bienvenido al canal vamos ahora con los tipos de gráficos dentro de los datos no agrupados en intervalos ya si nunca echáis lo que es un dato no agrupado en intervalos te sugiero que veáis los vídeos anteriores de las primeras clases de del plan de estadística desde cero ya vamos con el gráfico de barra chiquillos a ver no importa el gráfico lo más importante dentro de este tipo de gráfico que sea de barra de línea y todos los que vayamos a trabajar son los datos que van en las partes vertical y en la parte horizontal eso es lo más importante que tenéis que entender entender si entendí eso está del otro lado en la parte vertical siempre voy a poner la frecuencia ya sea la cantidad de personas que te respondieron la cantidad de estudiantes la cantidad de no sé de personas nacidas pero en un determinado instante la frecuencia que siempre va a ser una cantidad de algo ok que se podría dar en varias partes que es lo que vamos a ir trabajando durante el vídeo y abajo es el dato sea lo que preguntaste por ejemplo fui a un negocio cualquiera y les dije ya les voy a preguntar oye cuántos completos te podéis comer así sin bebida care palo entonces yo fui al negocio les pregunté a estas personas y estas son las frecuencias estas son la cantidad de personas que te respondieron qué significa esto que cachas de que la gente me dijo me voy a comer 10 me voy a comer 11 o me voy a comer 12 completo o sea como estaba molestando o realmente son buenos para el diente entonces mira lo que va a pasar qué significa esta barrita esta barrita que como aquí están los completos tal dato significa que tres personas se comieron 3 se comieron 10 completos después qué significa este significa que 5 personas se comieron 11 completos finalmente 6 personas se comieron 12 completos que podía extraer de ahí que la gente buena va a comer primero que la mayor cantidad de personas dijo que se comió 12 completos porque hubieron 6 ya pero sobre todo puede extraer la cantidad total de gente que te respondió porque aquí dijeron por ejemplo si tú así de aquí la tabla aquí tení los datos y los datos fueron 11 12 y 13 entonces qué pasó acá la frecuencia 11 fueron 3 personas después fueron 5 y aquí fueron 6 si tú sumas acá 3 más 5 es 8 más 6 son 14 significa que yo encuesté a un total de 14 personas tú puedes saber el total de personas dentro de un gráfico si de hecho podemos calcular moda mediana y varias cosas más adelante pero cuando las veas vamos a ir trabajando dentro de un gráfico vale ahora el gráfico de barras también te puede aparecer dentro de un gráfico de barras doble más allá que te pidan construirlo porque no te van a pedir construirlo te pueden pedir analizarlo y en ese sentido tenéis que tener cuidado al ver bien lo que le están diciendo fíjate hombres está pintado mujeres está en blanco entonces por ejemplo yo voy en fútbol este está pintado estos son los hombres qué significa eso que ocho personas o sea hombres de mujeres perdón que ocho personas mujeres juegan fútbol y en hombres son 10 porque llega acá entonces yo podría decir incluso ya profe yo podría escribir aquí adentro aquí hay un 8 y aquí hay un 10 sí o incluso podría decir que 18 personas en total votaron por el fútbol puedo decir que el fútbol es el más votado incluso porque dentro de la de los hombres el que llega más arriba y dentro de las mujeres empata con el que los que respondieron ninguno entonces podríamos decir que el deporte más votado es el fútbol el deporte más jugado por los hombres el fútbol e incluso el deporte más jugado por la mujer también es el fútbol pero el deporte menos jugado por los hombres es el tenis y el voleibol ojo de los encuestados y el deporte menos jugado por las damas sería el tenis ahora completemos fíjate básquetbol llega aquí al medio te caché que al medio está al medio de cuatro y seis entonces este mono es cinco o sea este mono acá perdón este mono es cinco ando ando un poco piti chiquillo después básquetbol este mono es seis después en el tenis este te fijáis llega al cuatro entonces este es cuatro y este mono es tres aquí este llega al cinco y este llega al tres por qué porque fíjense dónde están llegando están llegando como a la mitad después en el caso de ninguno este llega al ocho y este llega al seis podéis saber lo que pasa cada uno de ellos por supuesto y podéis saber el total 18 11 7 8 y 14 porque porque te voy a preguntar y cuántas personas en total se encuestaron suma pues 18 11 7 8 14 entonces podéis sumar 8 y 8 son 16 más 4 son 20 más 8 son 28 se suman 1 y eso me da que hay un total de 48 personas que fueron encuestadas ok ahora otro tipo de gráficos por supuesto el gráfico de líneas chiquillos el gráfico de líneas se hace al unir puntitos por ejemplo estos son los puntitos que tú vas marcando acá que representan a cada uno de los años cachai y lo que tú haces es ir uniendo sus puntitos es más por ejemplo si yo me retrocedo al gráfico de barras que yo tengo acá yo pesco este gráfico de barras y yo digo profe y si yo tengo un gráfico de barras puedo construir el de punto ahí mismo si vos por ejemplo el de punto si tú lo queréis construir ahí mismo lo pones los puntitos ahí que el de línea en realidad unes las líneas chau gráfico de línea te cachai que está uniendo las líneas o no entonces al unir las líneas fíjate ese puntito baja al 10 y llega al 33 personas se comieron 10 completos sigue siendo exactamente lo mismo ya entonces puede hacerlo juntos puede venir separado pero representa lo mismo que el gráfico anterior en la capa parte de acá tienes la frecuencia te fijas que dice número de trasplantes y aquí tiene los años pero se lee de la misma manera o sea tú por ejemplo vaya acá voy a tomar un valor cualquiera voy a tomar el 1987 acá te cachai que ese valor llega aproximadamente como por aquí y que está un poquito más abajo de la mitad o sea yo podría decir por ejemplo si la mitad es 30 que en el año 1987 hubieron entre 20 y 30 trasplantados se entiende ahora algo importante de todo gráfico chiquillos que a lo mejor en la ps1 te lo van a preguntar pero tenéis que saberlo todo gráfico tiene que tener título porque si tú vas por la calle caminando y pate caíste descontraste con un gráfico y si el gráfico no tiene nombre de qué trata qué información podéis tener no tenéis idea entonces el gráfico tiene que tener el nombre tiene que tener las frecuencias tenéis que cachar de qué trata el gráfico entonces por eso es tan importante el título y los valores que van en el eje horizontal y el vertical ok ahora hay otro tipo de gráfico que es el circular o de barra o sea de algo de barra o de torta que el cual se trabaja sólo con porcentajes entonces si en el anterior chiquillo por ejemplo si tú tenías una tabla de frecuencia aquí va hasta los datos que pueden ser cuántos hermanos tienes 1 2 3 aquí tengo frecuencia 8 7 6 voy a responderte algo el anterior se trabajaba con la frecuencia horizontal o sea vertical y con los datos horizontal no se acuerde frecuencia datos pero este no se trabaja con la frecuencia como trabaja con porcentajes se trabaja con la frecuencia relativa porcentual ok si no cachai que eso insisto en el vídeo anterior se explica la frecuencia relativa porcentual porque porque trabaja porcentajes entonces mira días que hacen deporte los universitarios aquí dice que un 25 por ciento hace deporte sólo un día que sería como el día que más se hace deporte sin embargo los que menos respondieron un 4 por ciento de los estudiantes respondieron que hacen deporte 5 días o 7 días cachai aquí extrae conclusiones estadísticas pero con los porcentajes finalmente otro que es menos usado pero que igual lo podéis tomar en cuenta es el que se viene como pictograma que si como imagines que representan algo en este caso habla de población en miles de millones o sea miles de millones en millones por eso te ponen una persona porque habla en población y en millones ya te ponen una persona para que se entienda se vea más cuando pero al final lo mismo que tú tuvieras hay un puntito ahí y los va uniendo los puntos ya pero de otras formas de representar lo gráfico entonces por ejemplo mira en 1940 en 1940 fíjate que por aquí está el 25 hubieron un poquito más de 25 que millones de personas cachai o no pero el tema es millones de personas que te cachai que falta el título no millones de personas que murieron millones de personas que nacieron yo asumo que hubieron millones de personas que nacieron pero aún así asumo y se supone que nosotros nos podemos asumir por eso es tan importante el título cachai entonces dicho eso voy a construir un gráfico esto va a ser mi tabla de frecuencia donde ya yo ya obviamente ya tengo sacado todo porque como ya lo enseñé en el vídeo anterior no es necesario hacerlo acá entonces la pregunta fue cuántos hermanos tienes entonces aquí el título ya ahí dice vamos a hacer en cuenta que dice cuántos hermanos tiene acaba la frecuencia fíjate que la frecuencia va hasta el 12 entonces no saca nada con ir de 1 en 1 a lo mejor te conviene ir de 2 en 2 para qué vas a ir de 1 en 1 no es necesario cachai no y acá van los datos y aquí llega hasta el 5 1 2 3 4 y 5 voy a hacer el de barra primero ahora si quería hacer el de punto primero hacemos el de punto primero no cambian nada fíjate 8 personas dijeron que tienen un hermano o sea un hermano se corrobora con 8 personas entonces tú puedes poner el punto ahí y listo después 10 personas tienen 2 hermanos voy al 2 y llego al 10 y así los puntos y después lo uni ahora si no te gusta si tú puedes hacer eso cachai tú podías hacer el gráfico de barra ojalá que te quede más ordenadito que el mío al final da exactamente lo mismo 12 personas dijeron que le gustan 3 o sea que le gusta que tiene 3 hermanos ahí 6 personas dijeron que tienen 4 hermanos por ahí y después 4 personas dijeron que tienen 5 hermanos ahora si tú quieres puedes poner derechamente la cómo se llama los puntos y después los ures y chao listo gráfico de punto gráfico de barra listo no hay ningún problema con eso en el porcentaje este lo vamos a hacer a mano o sea como así justitos te fijas que si yo lo divido en 4 25 25 25 25 entonces al hacer esa división en 4 yo ya sé que este que voy a pintar aquí en amarillo corresponde al 25 por ciento ese ya está listelo pero después necesito un 30 por ciento entonces 30 por ciento debiese ser como por ahí cachai porque porque aquí también hay un 30 por ciento no importa que no lo hay en orden importante que te quede bonito entonces ahí tengo un 30 por ciento después necesito un 20 lo voy a tirar como por ahí ese va a ser mi 20 por ciento y lo voy a pintar de otro color así lo voy a pintar así 20 por ciento finalmente necesito un 15 y un 10 entonces ahí va a estar el 15 por ciento y el 10 por ciento a los cuales los vamos a pintar de otros colores 15 por ciento lo voy a pintar de ese color y el 10 por ciento lo vamos a pintar no de ese color no porque repetir el mismo de ese color y listo gráfico de barras y ahí tú vas analizando y vas respondiendo a partir de lo a partir del gráfico yo puedo decir que el 30 por ciento de las personas solamente tuvo tres hermanos al responder esto ok chiquillos súper importante manejar el tema del uso de gráfico ya a medida que yo vaya avanzando en estadística les voy a ir enseñando más cosas respecto al análisis de gráfico como por ejemplo utilizar un gráfico para calcular moda media mediana percentiles etcétera vale eso que esté muy bien chichau chiquillos chiquillos Gracias.